¡Uy! 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 ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! 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 Pero que sabor, que sabor Ahí para los campeones, para el Deportivo Alcones Ahí para Muki Y arriba la cerveza, saludcita de la buena Chúpele, 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 chúpele Ahí para Domingo Gómez Otro paisano Ahí para Luis Velázquez Pedro Fernando Velázquez Ahí para mi compadre Juárez Henry Para Astrid Chávez Ahí para Diego Molinario Hoy para Domingo El Pulse ¡Jajaja! Saludos a los amigos de Nueva Ginterción 2000 Allá en Santa Ana vamos llorando Donde estaremos el 13 de esta vez Alternando con los brazos Y pieza trámica ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sabroso! ¡Sacúbelo, sacúbelo! ¡Ay! 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 Pero qué sabor ¡Qué sabor! ¡Ándale, sapo de candelaria! ¡Suscríbete al canal!